existen varios objetos que nos hacen cada día la vida más fácil y uno de ellos es el cable hdmi conozcamos qué es y cuál es su uso el término hdmi significa en inglés high definition multimedia interface interfaz multimedia de alta definición en español y se refiere a la norma de conexión que permite transmitir audio y vídeo sin comprimir de un equipo a otro y con un único cable incluido el contenido en alta definición este sistema fue creado por los gigantes de la tecnología con el fin de mejorar a su predecesor el euro conector el cual necesitaba mínimo dos cables gracias a la ciencia esta conexión se limita a un solo cable y podemos ver con más facilidad las imágenes de nuestra computadora en el televisor por ejemplo el único inconveniente de este sistema es la longitud del cable pero existen diversas extensiones eléctricas que hacen que este inconveniente sea fácil de sortear en lo que respecta al uso de este mecanismo este es muy sencillo lo primero que debe hacer es comprobar que ambos tengan puertos de entrada y salida para el cable luego de conectar una de las entradas en la tv y la otra en la computadora después en el menú de la televisión se selecciona la fuente de entrada la cual está disponible en botones estilo input o fuente una vez que se escoge podemos disfrutar de nuestro programa favorito en una pantalla más grande otra de las palabras que utilizamos diariamente que quizás no sabemos de qué se trata es el usb este término hace referencia a las siglas universal series bus el cual hace referencia a un protocolo de conexión que permite enlazar diversos periféricos a un dispositivo electrónico para el intercambio de datos operaciones y hasta la carga de batería entre otros esto lo convierte básicamente en un puerto que como fuente de conexión entre varios aparatos los equipos que se pueden conectar a una computadora gracias al usb son múltiples cámaras de fotos teléfonos móviles mouses teclados pendrives reproductores mp4 webcams tarjetas de vídeo discos duros externos o pda solo por citar algunos ejemplos hay que aclarar que el concepto de usb se refiere estrictamente al puerto de conexión sin embargo actualmente este término también se ha generalizado los pendrives los cuales funcionan como dispositivos de almacenamiento y transporte de información como ven tanto el cable hdmi así como el puerto usb son dos instrumentos que cada día nos hacen la vida más sencilla y que ya son parte de nuestro vocabulario diario y y y y y